Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulen y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. El otro día, el mismísimo CNN publicó una noticia que quemó poderosamente la atención. Los estadounidenses son muy, muy malos en geografía, decía la CNN. A excepciones, por supuesto, como afirma un artículo en la primera página de Washington Times, tras haber encontrado un hombre de 97 años en Colorado, que utilizando un mapa original del año 791, fue capaz de localizar todos los continentes del mundo, como por ejemplo Afriquipia, Euro Disney y China. Y siendo erudito en muchos temas candentes de la actualidad, bueno, a mí me gustaría ayudar a disipar algunos de los temores que rodean a la ex-colonia más grande del mundo, mientras sus fuerzas armadas, compuestas en su mayoría por minorías pobres en el alfabeto, se abren paso en las tierras más lejanas en nombre de BP, Royal Dutch Shell, Corporación Rockefeller, Fundación Carnegie, BlackRock y obviamente muchos más. Bueno, empezamos. El continente directamente debajo de ustedes, si es que usted está en el pie en Canadá, se llama América del Norte y se llega ahí en American Airlines desde Florida a Toronto con el test COVID, obviamente, claro que sí, en mano. Repito, se llama América del Norte principalmente para diferenciarlo de Europa, que no es América del Norte, aunque con casi total seguridad lo será dentro de unos años. América del Sur se encuentra al sur de América del Norte y que se puede llegar ahí con su billete de vuelta de Toronto, a Florida. Ahora bien, si usted está en América del Norte y el sol se pone, el lugar donde el sol toca el horizonte se llama Los Ángeles, que se encuentra en el oeste, y el lugar donde el sol se levanta con el permiso de Joe Biden, los jefes de Estado Mayor, de hecho todos con COVID, Tony Fauci, el permiso del lector de tarot de Nancy Reagan se llama este, y a partir de ahí siga su dedo al otro lado de Atlántico, de Océano Atlántico, que es el océano al este de Estados Unidos, o del otro lado de la derecha, se mira con el ojo izquierdo fijo en Seattle, y de derecha en Halifax, que está en Canadá. Y la primera cosa que su dedo alcanzará, en el supuesto caso de que no sea devorado por un pez perspicaz a mitad del camino, será un pedacito de tierra llamado Europa. Y es de aquí donde viene el queso, el buen vino, así como el cricket, los dardos, las cervezas, las familias reales, además de Inglaterra, España, Portugal, Francia y Alemania, que tenía amigo Anzhar Tony Blair su culto de personalidad. Ahora bien, si usted decidiera ir directamente hacia el sur de Europa, o sea, hacia su ombligo, se daría cuenta finalmente de que ahí se extiende una gran masa de tierra que algunos llaman África, debido a que el peinado afro se originó ahí. Por desgracia, para los estadounidenses, y bueno, también para los europeos, la mayoría de las personas en África son de color negro. Muchos tienen sida, muchos caminan descasos, otros muchos comen carne cruda. Además, de eso hay elefantes y cosas que vagan por ahí, entre ellos también insectos muy grandes, muy venenosos. Y bueno, hay también desiertos, un país que se llama Niger, que suena grosero, y un llamado pueblo que se llama Freetown, que ha estado en tierra desde la gran inundación. Así que vamos a olvidar todo sobre África, por el momento, igual que hace el gobierno estadounidense, la gente blanca europea, preocupada por el nuevo culebrón de Kim Kardashian y su culo muy gordo. Porque esta es la geografía de los blancos. Y la mayoría de los negros ya saben dónde está África, y lo importante es eso. Justo donde Europa y África no conectan, hay un charco de agua llamado el mar Mediterráneo, que es una masa líquida azulada que la mayoría de los africanos tratan de cruzar, por lo menos una vez en su vida, como, bueno, emisarios culturales del Tercer Mundo. Y si seguimos este entérpido de los cielos oeste, revisa su brújula, y manténgase, que se llama, alejado de los grandes electroimanes. Y descubrimos un mar mucho menos impresionante, que se llama el Mar Rojo, debido a que también es azul. Y si el Mediterráneo supera África de Europa, el Mar Rojo separa África de Oriente Medio, el cual se divide a su vez en cercano oriente, y más así porque, bueno, no está tan lejos como otros orientes, por ejemplo, el lejano oriente, pero que es algo en medio de las zonas consideradas del este. El Oriente Medio, según la CNN, Fox, el Wall Street Journal, es donde se concentran los problemas actuales, claro está, si no consideramos un problema la inminente guerra nuclear entre OTAN y Rusia, que al parecer el gobierno estadounidense no lo hace. El Medio Oriente está por debajo de Rusia, a la izquierda China y por encima de África. ¿Entendido? ¿Capiche? Bueno, Irak es un país de Oriente Medio y se encuentra ubicado en el centro de Oriente Medio, que es fácil de recordar. Ahora, Afganistán, otro país que ha estado en guerra desde la infancia del profeta Mahoma y cuyos escombros han sido reducidos al polvo de los escombros, bueno, no está al lado de Irak, pero está mucho más cerca de América del Norte. El país entre Irak y Afganistán se llama Irán, que enseñó a los estadounidenses una de las primeras elecciones de geografía en 1980. Aradio Saudita, que es el lugar donde realmente salen los terroristas, está justo al sur de Irak. Ahora, si dejamos Irak con sus ruinas humedantes y continuamos siguiendo el dedo hacia el este, ahora cruzamos Irán, Afganistán, Pakistán y un pedacito nordeste de la India antes de llegar al Tibet, que fue, bueno, destruido hace mucho tiempo y ahora es parte de China. El budismo es la religión oficial de China y de verdad los estadounidenses tienen muy poco que temer de los budistas chinos. Bueno, en primer lugar porque los tibetanos son personas amantes de la paz, es cierto, es improbable que vayan a invadir los Estados Unidos en los próximos 10.000 años. Bueno, en parte debido a que hay varias docenas de naciones, un océano, 16.000 kilómetros de espacio entre Tibet y Estados Unidos, pero también en parte debido a que los tibetanos no saben conducir. Y en parte también porque el gobierno chino no les deja salir a menos que prometan que no se quemarán en protesta por la falta de sensibilidad de Estados Unidos. Bueno, en estos momentos estamos muy lejos del mundo entero. En realidad hemos perdido de vista por qué carajo estamos haciendo y contando lo que estamos contando. Justo después de China hay una península de tierra sobre la cual estoy muy avergonzado de informar que se llama el Mar Amarillo, a pesar de que en realidad es de todo simular el Mar Rojo. Esta península contiene a Corea del Norte y también Corea del Sur. Corea del Norte, obviamente, claro, está más al norte y tiene misiles con los que aparentemente puede borrar de la faz de la tierra tanto a Corea del Sur como a Japón y llegar a Norteamérica a través de una ruta secreta llamada el Polo Norte. O en otras palabras, mientras que estamos mirando hacia el este, se acercarían sigilosamente a nosotros desde el noreste, probablemente disfrazados de Papa Noel. Después de Corea hacia el este está el Japón y luego no hay ni una mierda durante 9.000 kilómetros excepto agua. Esta extensión de agua se domina en el Océano Pacífico, dado que ha sido descubierto por Jacobo Pacífico, que tenía, bueno, tendencias psicópatas según su médico de cabecera. Bueno, ¡qué bien lo hemos pasado! Ahora estoy preparando mi próximo proyecto escolar, Historia 101, utilizando, bueno, para ello la historia revisionista de los mormones de la evolución. Bueno, ojeando uno de los libros de texto de lectura obligatoria, el otro día me encontré con un dato fascinante de información que un investigador sagaz como yo nunca permitiría dejar pasar por alto. Según el autor John Ray Jr., Charles Darwin, era un espío francés en el corte de Isabel I quien se atribuye la invención de ajedrez. ¿No son buenos jugadores de ajedrez los comunistas? Bueno, esto es para la próxima clase. Otra vez, gracias por estar con nosotros y esto ha sido nuestra primera clase de Geografía 101. Hasta la semana próxima, soy Daniel Estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!